Hay programas de formación, capacitación sobre áreas especializadas, ¿verdad? Pero hay una demanda también creciente de las tecnologías, de la información y la comunicación, de la inteligencia artificial y este tipo de industria digital también se está preparando a la... En tema digital, la inteligencia artificial nos ha venido a dar de golpe, es algo que todavía creo que muchos nos estamos acoplando a ello, aprendiendo a conocerlo, pero en tema digital, por ejemplo, con GIZ, que es la cooperación alemana, llevamos un tema completo de alfabetización digital desde cero, para muchos jóvenes que tal vez no sabían manejar una computadora, un equipo, un Word, un Excel, o que tal vez lo estudiaron en su momento pero ya están desfasados y necesitaban la formación, también se les enseñó diseño, fotografía, hay diferentes formaciones digitales, pero es increíble, en realidad a mí me parece impresionante ver que hay muchos jóvenes que sí saben manejarse con las computadoras, con equipos, con celulares, pero hay muchos jóvenes que realmente saben manejar un celular, pero no te saben manejar un Excel, un Word, solo saben encender una computadora y tal vez navegar, entonces sí dimos formaciones desde eso, estamos dando con GIZ actualmente alfabetización digital, adicional a eso de parte de la institución, damos cursos de fotografía, de video, de diseño, de community management, pero ahí vamos, o sea, en general todo lo que es bienvenido, hoy por hoy vamos a dar formaciones para emprendedores, para que puedan montar su página a nivel digital, sus redes sociales, su Facebook, vender a través de ello y generar un ingreso, y saber cómo comunicar y manejarse, dependiendo del área que ellos desempeñan, porque hay muchos jóvenes que les interesa tal vez vender en el área textil, en el área de ropa, de moda, pero también muchos jóvenes que quieren montar su emprendimiento tal vez de comida a domicilio, de su restaurante, de darlo en renombre, de darse a conocer, y así diferentes áreas.